Este 6 de diciembre es un día muy importante. Hace 43 años España aprobaba su constitución en referéndum, una carta magna que cimentaba el estado del bienestar y que impulsaba los derechos y las libertades de los españoles. Pese a las cuatro décadas transcurridas y los discursos de los partidos de hace años, su reforma u actualización ha desaparecido de la agenda de previsiones e incluso el retoque puntual planteado por el gobierno para corregir el tratamiento de la discapacidad ha encallado en el Congreso sin el respaldo necesario para seguir adelante. Esto es lo que algunos albaceteños han dicho sobre la constitución española. Ya soy muy mayor y la verdad es que supongo que habrá momentos, o sea, puntos que sí se cumplan, o casi todos. La constitución hasta ahora sí. En el futuro ya veremos, porque con tanta gente que no está por la labor. Pues a medias. Yo creo que se cumple, pero se están perdiendo muchos derechos de los ciudadanos. ¿Cómo qué derechos? Pues ya lo sabéis todos, nos están encerrando, nos están prohibiendo, o sea que muchas libertades. No. No se cumple para nada. ¿Por qué? Cada uno como le conviene, ya. Porque la constitución dice unas cosas y ahora con el COVID, con el estado de alarma y esas cosas, hemos tenido otras, pero bueno, era necesario, imagino. Gracias.